Enner, tu evaluación de este punto, ustedes fueron propositivos ante un Paraguay que se venió bien. ¿Este punto cómo lo le das a la victoria? Bueno, duele en sí no lograr los tres puntos, pero valoramos el punto. Valoramos porque nos permiten seguir sumando. Siempre en casa, más que todo, quieres ganar, pero cuando no puedes ganar tampoco perderlo. Y hoy se dio así. La verdad que nosotros lo buscamos por todo lado. Fue difícil contra un equipo que nos esperó bien atrás. Y bueno, ahora hay que prepararse para Uruguay. Fueron pocos minutos, pero con Campana, ¿cómo te sentís en cancha teniendo a una persona más cerca tuya en el área? Yo creo que como se planteó el partido, era importante que ingrese un delantero. Ingresó Campana, pero como lo dijiste, jugamos muy poco tiempo juntos. Yo creo que van a venir oportunidades y ahí lo vamos a aprovechar.